Y el vicepresidente está en campaña, le falta muy poco tiempo y se cree ganador. Me dice, yo asumí la presidencia, nada que ver, deja un vacío. Y el premier, el ministro de gobierno, la hora es de seguridad, dice, yo voy como presidente encandado. Y todo pasa en tres días. Entonces persiguen al vicepresidente para desaparecer. ¿Y quién lo defiende? Es una culpa. Ustedes no tienen idea lo que cuesta contratar a un abogado. Un abogado bueno que demuestre, pues entonces tú tienes que salir a demostrar que eres inocente. Tienes que hipotecar, casa, si no tienes dinero. Y es una desticia increíble. Yo en todas mis presentaciones me interesa mucho que participe el público. Entonces yo no sé si tienen otro micrófono, si no yo les paso este. Porque diez personas después se atrepienten y van a ser diputados. No, el mensaje es clarito. El crimen no para. Ese es el mensaje. Pero la muerte de Tuti es redentora. Porque cuando él está muriendo, le dice el Ricardo, ayuda a los muchachos, sigue con la fundación. Y Tuti, Roberto, queda vivo en la fundación. Roberto, por ejemplo, también. Su recuerdo, su huella queda ahí. Y me llegó un lector y la mamá me dijo que siempre está solita. Su amigo es el abuelo, que es economista. Y entonces, porque ellos tienen una mente como si fueran de otro planeta, otros intereses. Y yo escribo una novela sobre el niño.